Con el lema, María, discípula y madre, muéstranos a Jesús, se realizó la celebración de este 2 de agosto en Cartago. La humilía estuvo a cargo del obispo de la diócesis de San Isidro del General, Juan Miguel Castro Rojas. El llamado de atención por incremento de la violencia fue parte de la crítica de la iglesia. Estamos llamados a vivir todos los días para la transformación y santificación del orden establecido. Pues los signos que miramos a nuestro alrededor no son nada agradables a los ojos de Dios. La violencia es en las familias, hermanos asesinados a sueldo, dejando sufrimiento en madres, esposas, hijos, muertes en carretera por imprudencia y falta de sensatez, ideologías contrarias a la ley natural y divina con decisiones políticas y sociales movidas por cristianos católicos desde el seno de familia hasta las estructuras más consolidadas de la nación costarricense. Niños agredidos por sus propios padres, ancianos abandonados por sus propios hijos, familias viviendo en condiciones infrahumanas, mientras que otras en la opulencia, gracias al narcotráfico y el blanqueado de capitales en perjuicio de la dignidad humana y el respeto a las leyes de la república. El obispo de nuestra diócesis tuvo palabras para las autoridades gubernamentales. Exhortamos a las autoridades civiles propiciar políticas estatales a favor de la seguridad social de los costarricenses para vivir en armonía los unos con los otros. Dentro de la homilía de este 2 de agosto, también hablaron de los cambios que vienen teniendo las personas y cada día menos solidarias. No es que Dios nos ha abandonado, ni la madre de Jesús ha dejado de interceder por nosotros, sino que nosotros lo hemos abandonado. Hemos cambiado su rostro por otros rostros de dioses falsos, como la opulencia, la injusticia, la desobediencia, el poder para manipular las condiciones de nuestros niños, adolescentes y jóvenes con ideologías nefastas que promueven el libertinaje y el desorden social en prejuicio de la familia y la institucionalidad del Estado de Derecho de nuestra República y cuyo origen está en la ausencia de Dios en la vida familiar y social de este país. preferimos gastar dinero en campañas a favor de la anticoncepción en lugar de promover una sana convivencia afectiva y reproductiva. Promover leyes defensores de los derechos de los niños y adolescentes sin considerar sus deberes familiares y cívicos de manera equitativa, signos reveladores que estamos alejándonos cada vez más de nuestro Dios. El mensaje terminó para que se construya una mejor nación, con el esfuerzo de todos los sectores. Hoy hemos venido a la casa de la madre y ahora le pedimos que ella se vaya con nosotros a nuestras casas y se lleve a su hijo. ¿Para qué? Para que construyamos una nación digna para todos los costarricenses y quienes vienen de otras latitudes a vivir entre nosotros para que las autoridades gubernamentales legislen a favor de los ciudadanos, los administradores sean honestos en la toma de las decisiones, los jueces sean justos en la aplicación de las leyes, los líderes religiosos anunciemos un Dios de justicia, amor y paz, los líderes sindicales aporten al desarrollo y promoción de la persona humana y su dignidad, los educadores y padres de familia promuevan una educación una educación de calidad y una exigencia académica capaz de responder a los desafíos de la actualidad entre nosotros. Hoy se celebraron los 388 años de la aparición de la Negrita de Los Ángeles, patrona de Costa Rica.